hola amigos muy buenas tardes en esta ocasión les voy a mostrar un vídeo acerca de un grabador de dvd pues resulta ser que este grabador es el modelo RH274H y es de los que tienen disco duro integrado un disco con una capacidad de 80 gigabytes y este grabador de dvd pues prácticamente no tiene un solo rayón para aquellos que les gusta pagar bien que les importa más el gabinete que el funcionamiento pues este prácticamente no tiene un solo rayón ya nada más no saco la lupa porque la tengo en otra recámara aquí estoy enfocando el control remoto originalito recuerden que estos grabadores de dvd funcionan prácticamente con cualquier control remoto mientras sea de la marca LG pero en este caso es importante que sepan que este es el originalito y desde luego que viene con su manual que tal para aquellos que les gusta los aparatos sin ningún rayón aquí está este aquí le voy a pedir a mi ayudante que le dé vuelta para que lo veamos por la parte trasera a ver aquí pues las partes más las conexiones más importantes las que la mayoría ya conocen y es esto si es importante mencionar lo tiene un escalador hd mi un escalador a la señal digital muy bien amigos pues les voy a dar una pequeña demostración voy a tratar de grabar algo en el disco duro para que vean que se está funcionando perfectamente aguanten me las carnitas y regreso hola amigos pues ya estoy aquí de regreso ya conecte el grabador de dvd a una televisión y a este dispositivo que ustedes pueden ver que es de claro vídeo lo que voy a hacer en este momento es grabar la señal de claro vídeo voy a ocupar su control remoto y el control del grabador de dvd ustedes podrían hacer lo mismo con cualquier compañía de cable pues piden su mes gratis y vacían toda la información a un grabador con disco duro pues aquí está amigos vamos a ver si es cierto aquí voy a empezar a manipular el control remoto de claro vídeo voy a agarrar cualquier cosa nada más para que podamos grabar algo a ver si se puede apreciar un poquitín ahí le vamos a dar ver ok y vámonos aquí apareció en la interfase de estos cuates y en cualquier momento va a aparecer la película y ya está le voy a dar le voy a dar rec al grabador para que me aparezca aquí ya me apareció el botoncito de rec lo queremos ver otra vez vamos a poner display aquí está aquí viene en sp 17 horas libres porque ya ya me chute varias películas de aquí pues aquí está grabando amigos recuerden que la función principal de un grabador de dvd con disco duro es que primero graben en el disco duro y después ya lo puedan copiar a un disco de dvd eso sería lo ideal este modelo puede grabar directamente al disco cualquier marca y cualquier tipo de disco dvd menos r más r y regrabables aquí estamos grabando le voy a poner otra vez display para que vean lo tengo en el input ab1 nsp 17 horas y aquí está llevamos un minuto 05 como no me quiero colgar tanto porque mi ayudante ya se fue pues le voy a dar stop aquí está grabando archivo de aquí me voy a ir otra vez con el control originalito al menú aquí ya tengo el menú que me generó y ahora sí me voy a ir con el control del grabador aquí están algunas de las películas que me he chutado unas 6 7 nada más y la serie de de walking dead aquí la tengo que no sé que no me escuchen los de claro vídeo aquí está vamos a ver lo último que grabamos que es el último capítulo aquí lo tienen le voy a dar play que me lo reproduzca ya me apareció otro menú o un submenú y lo voy a dar play aquí dice hddd y esto es lo que acabamos lo que acabamos lo que acabamos de grabar se me lengua la traba pero es normal estoy grabando completamente en vivo muy bien amigos pues aquí está esta pequeña demostración recuerden que no es un curso para ver cómo graban es solamente para que ustedes se den cuenta que este dispositivo está trabajando perfectamente no le duele nada prácticamente no tiene ningún rayón viene con su control lo vuelvo a repetir aunque algunos se molesten originalito con su manual para aquellos que ya nada más andan buscando a ver qué pretexto y no trae el manual también y se los mando en Spanish por si no más en English muy bien amigos pues aquí está espero que este vídeo les haya servido de algo y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!